Mami, mami, ¿tú qué estás haciendo ahí? Voy a mandar una queja al colegio, porque no me parece justo que estén perdiendo tantas clases. Dos días aquí en la casa sin hacer nada, simplemente porque ellos están haciendo unos arreglos allá. Mami, pues mamita como tú, es que al colegio no les gusta hacer nada. No es que eso es por nuestro beneficio. ¿No te gusta que hagan ningún arreglo allá? No, papi, yo tengo la razón. Ellos tienen que buscar otro método, porque es que ustedes no se pueden atrasar. Voy a revisar. ¡Lian Alexander! El colegio no está haciendo ningunos arreglos. ¡Lian, te suspendieron por diez días porque estabas peleando con un compañero! ¿Qué es lo que piensas tú, Lian Alexander? ¡Ay, mami, qué querías! ¡Que me la hará golpear! ¡Yo no me amo Lian Moyo! ¡Ay, Dios mío, Lian! ¿Cuántas veces te he dicho yo a ti? ¡Que no pelees! ¡Y mucho menos en el colegio, Lian Alexander! ¡Diez días! ¡Ay, Dios mío, señor! Y tengo que ir mañana porque me acaban de citar. ¡Nombre, qué problema! Mami, pero mírale del lado positivo. Yo no me tengo que levantar a las tres y media para ir para el colegio. Así que ya, relájate, tranquila. ¡Ah, con que esas tenemos! ¡Relájate! Oye, Lian Alexander, me haces el favor y te levantas. ¡Oye! Te levantas. Ni creas que vas hasta de niño bonito aquí que te vas a levantar a las diez de la mañana. ¡Ah, mami! ¿Yo qué voy a hacer despierto ahora? ¿A qué hora es? A usted no le importa qué hora es. Me haces el favor y se levanta que va a hacer oficio. ¡Ay, mi mamá sí se pone y pesó! ¡Oh, mierda! Va a ponerme el suéter. ¡Mami, pero si mira, ve! Todavía es todo oscuro. ¿Y yo qué voy a hacer levantado a esta hora, mamá? ¿Qué te pones pesada? Ponte las pilas. Son las cinco de la mañana. Te vas a poner a hacer aseo desde ya. ¿Y para qué te vas a sentar? Busca la escoba enseguida. ¡Paramba, mami! Y yo que pensé que estos diez días lo iba a tener de vacaciones. ¡Mmm, mmm! Mami, ya barrí toda la casa, organicé todo. Ya me puedo acostar. Volver a acostar. ¿Dónde lo viste? Me haces el favor y buscas el trapeo y te pones a trapear toda la casa. Ya apenas te desocupes, vas a lavar la chismera que está sucia allá. ¿Tú qué te crees que estás que de vacaciones? Estás muy equivocado, mijo. Verdaderamente, ¿yo para qué me metí en ese problema? Mira, ven. Ahí está un sucio. Pásalo bien. Mami, ahora entonces. ¿Soy el sirviente de tuyo, acaso? Todos los días me vas a tener así entonces. Aquí como un sirviente, aquí. Porque tú también no te paras y me ayudas. Di lo que quieras decir, mijo. Pero vas a hacer el aseo todos estos 10 días, vas a lavar los platos, no vas a ver televisión y te voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana como si fueras para el colegio. ¿Qué, qué? Yo a las 5 de la mañana todos estos 10 días no me voy a levantar. Estaba muy creída de eso, ¿oíste? Bueno, sigue creyendo. Haga el aseo. Oye, mami, ya terminé de hacer todo esto. ¿Ya me puedo ir a bañar? Claro. Vaya y se baña, se reposa un ratico. Mami, te voy a decir algo. Mami, definitivamente me estoy dando cuenta que tú eres una pésima madre. Pero que una verdadera madre no me haría todo esto lo que tú me estás haciendo. Hijo, porque soy una buena madre que estoy corrigiendo ahora con tiempo. Porque usted sabe que eso que hizo en el colegio no estuvo nada bien. Mami, qué bien ni qué nada. Yo me tenía que defender. Yo sé que estos 10 días le van a servir a él de mucho, aunque él no lo crea así. Por fin, por fin, vamos, hombre. Mañana voy para el colegio, menos mal. Porque estaba cansado de todos los días estar haciendo lo mismo. Sí, por fin. Y espero que hayas reflexionado bastante. Sí, mami, la verdad es que al principio me dio duro porque ajá, pensaba que tú lo que querías era que yo estuviera todos estos 10 días barriendo, trapeando, haciendo aseo y tú no hacer nada. Más sin embargo pude recapacitar, mami. Y sé lo que hice en el colegio y estuvo súper mal. Espero que hayas aprendido, mi amor. Lo que pasa es que ustedes los hijos piensan que todo lo que los padres hacemos es para causarles daño a ustedes. Pero no. Nosotros queremos que ustedes sean unas buenas personas, unos excelentes hijos. Mami, y como ya es el último día y después de toda esta charla, de reflexión, este día me lo vas a dar libre. No, señor. Me hace el favor y coja la escoba, el trapero y hace lo que todos estos días ha venido haciendo. Caramba, mami, no regalas ni un día. De esta manera corregí a mi hijo Liam por ese error que cometió. ¿Ustedes creen que estuvo bien mi corrección?